Cuéntame, ¿desde cuándo piensas tu consuma? Eh... Oficialmente consuma desde el 2013. Decidí venirme a la época de los Estados Unidos. Pero, desde yo... Nos conocemos hace más de 25 años, más o menos. Nos conocemos cuando tenía 13 y tenía 15 años en una escoteca, en esa época en la ciudad de Cali. ¿Quién te hizo este? Uy, había varias, Supercú. ¿Somos compatriotas? ¿Soy de Cali también? Sí. Había una que llamaba Supercú, otra que llamaba Años Locos. Años Locos y baratos. Sí, en Imanaco. ¿En el final de la escuela? No, no. No, porque eran los domingos. Entonces, prácticamente... ¿Lo puede también? No, prácticamente nunca llegué a los pueblos que estaba estudiando. Yo sé que era un buen encuentro. Sí, se está confesando. Sí, me volví. ¿Dónde se reunieron en eso? Eh, también el día me había invitado, pero nunca había podido dar la oportunidad. Y, bueno, aprovechamos este evento tan bueno, que tuvo 200 personas. Un récord. Y... Y... Estuve conociendo. Chévere. Quieres muchas seguidoras y aquí nos pudimos dar cuenta. La gente sabe lo que siga contigo. Bueno, y con Camilo también. ¿Casado? ¿Hijos? ¿Edad? ¿Disponible? Este... Lamentablemente... Estoy disponible, pero para... Porja. No, mentira. Lamentablemente no. Estoy muy contento. Llevo... Llevo... 8 años casados. Eh... Tengo un maravilloso hijo. Y... Estoy disponible. Para toda aquella... Para todas las personas que quieran compartir conmigo su vida. Quintory! Quint 𝓂... Weisito... Heás ... De que te masca Cry. Gracias.